Me impresiona mucho Santo Domingo, ¿sabes por qué? Como todos los países de Centroamérica tienen una bajísima presión impositiva y no sé cómo hacen para vivir con impuestos tan bajos. Con esa recaudación es bravo poder llevar a un país. Cuando en América Latina países como los de Centroamérica tienen un sistema impositivo tan bajo, sobre todo que la gente rica no paga, paga muy poco, siempre se encuentra la manera de escapar y no paga, es difícil que el Estado pueda hacer frente a los gastos de enseñanza, multiplicación de los bienes de la salud, todo lo demás, porque los presidentes y los gobiernos no son magos, distribuyen los recursos que pueden. Así que le encuentro bastante milagroso el gobierno de Santo Domingo.